Música Música ¡Mijito! Mijito, el disco ¡La colita! ¡La colita! ¡La colita! ahhh ah que me caí que quiero que hay que conseguir y luego cuando te pido que acabo de estar aquí ahhh que bueno ahhh 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 claro que! ah Johns 나 así la vamos Comenzar a estar aquí Y despertarnos juntos Tomarse Esta es mi vida Y no me pierdas en ti Ahora no me agrandiré Hasta que puedas ver que Estoy muriendo por esta luz Estoy muriendo por esta luz Y no me agrandiré Desconfianzaré Y no me agrandiré Y ahora que no está aquí Ahora no me agrandiré Y no me agrandiré Y no me agrandiré Y no me agrandiré Y ahora que no está OHBI Y no me agrandiré Y no me agrandiré Y no me agrandiré Y no me agrandiré ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡La Colita! ¡La Colita! ¡Mario! ¡La Colita! ¿Estamos bien? ¡Sí! Estamos perfectos, ¿no? ¡La colita! ¡La colita! Si estábamos románticos, sí que vamos a estar más románticos. Hay enamorados hoy día, ¿no? ¡Sí! 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 ¿Te dice yo? Pero mucho porque es sola también, ¿no? ¡Sí! 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 Bueno, quiero que juntos estemos juntos. Sobreciones bien importantes porque saben de mí, pero... ...es que pertenecen a ustedes. Y tienen un sonificado muy importante. Quiero que juntos nos estemos hoy... ¡Mijito rico! ¡Mario, la colita! ¡La colita! ¡La colita! ¡La colita! ¡La colita! ¡La colita! ¡Sí! 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 ¡Yup! ¡ substitute! Mira, quiero recompensamos juntos hoy y que también queremos... ¡Ah! ¡Aww! ¡Y¡ps! Así! ¡Así! ¡Ay, así! ¡Que no llegas! ¡ Ag Single, ahí fue! Me he perdido en tu mirar Fue tan difícil encontrar En todo tu vida No hay la vida Cada mañana no es igual Serán tus besos al despertar Tengo que ser en todas tus fantasías Que no has hecho sin irme Esperando cada noche Quiero encontrarme con tus labios Y esperar el amanecer He vuelto a respirar por ti He vuelto a calciar todos los días por ti Me has enseñado a amar cada minuto Pero que mi vida ¡Rico! He vuelto a penas de por ti Me expieras con un verso insentido Y creo apuntar el cielo con mis manos Cuando estás a misericordio Bésame Haciendo a libertad de la piel Como todo amor Siempre es el ritmo al correr Ahora puedo entender Que el amor te lo perdí en el nombre de la vista Que el amor te lo perdí en el nombre de la vida Que el amor te lo perdí en el nombre de la vida Y creo apuntar el amor Y creo apuntar el amor Y creo apuntar el amor Venir a amargado Y creo apuntar el amor Amb 수 apart Y creo apuntar el amor De la cual es en falta Cuando estás tan y se dejan y yo Bésame, aliméntame también con tu amor 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 Me da un minuto para venir aquí. ¡Niquita es rica! ¡Mario! 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 ¡Mario, papo! ¡Mario! ¡Corta, nomás! Le daría un hito ahí en batalla a todos. ¡Mario! 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 Me salgo de los chicos en este disco. Partió como una melodía, pero también parte como una historia. ¡Mario rico! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario rico! ¡Mario rico! ¡Mario rico! ¡Mario rico! ¡Mario rico! No. 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 Pero deja que ya se ve. Y ahora va a la vida. ¡Ahhh!